Calles y avenidas del Gran Santo Domingo lucieron despejadas hoy luego de una gran cantidad de personas que viajó a pueblos del interior, aprovechando el largo feriado por la conmemoración anticipada del 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Aunque la fecha conmemorativa es el martes 26 de enero, el Ministerio de Trabajo declaró feriado este lunes 25 y se trabajará normal el próximo martes. Debido a la salida de cientos de capitalinos, la ciudad se mostró menos movimiento en el tránsito. El martes serán reanudadas las labores en empresas e instituciones del Estado.